Hola, hola, buenos días, domingo, hoy cumplimos 28 días de nuestra cuarentena, 28 días, pueden creerlo, y bueno, hoy ya supuestamente se iba, hoy ya se acaba nuestra cuarentena y mañana el lunes iba a empezar nuestra, bueno, supuestamente íbamos a regresar a la normalidad, pero como ya saben, pues, el presidente nos ordenó que nos íbamos a quedar en casa por dos semanas más. Pero bueno, pues no, debemos acatar la cuarentena por nuestra salud y bienestar. Hoy domingo son exactamente las 5 y 42 minutos de la mañana. Así que vamos a aprovechar la mañana para empezar a entrenar al máximo. No demora amanecer, hoy ya estoy con la luz encendida todavía. Pero bueno, nada, hoy vamos a trabajar un poco de brazos, pero con peso. Vamos a trabajar con kettlebell. Y si no tienen kettlebell, vamos a trabajar con balde, ¿ok? Y vamos a hacer ejercicio cada uno. Fíjense. Sostengo el kettlebell. Cuando la cintura como apoyo, bueno, la cintura o si no se sujetas en tu silla, el codo a la altura del hombro y levantamos el brazo, mira, por 20 veces. Y es más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Cambiamos de brazo. Vamos a sostener la silla, ¿ya? Ahí, el codo a la altura del hombro y estiro el brazo. Uno, dos, tres. Perdón, perdón, perdón. No creo que se rompa la luna de mi reloj. Ahí está mejor. ¿Listo? Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Entonces hacen 20 por brazo con kettlebell. Si no tienen que tener, utilizamos un balde. Este balde es de pintura, está nuevo. Por eso pesa regular. Si no tienen este balde, bueno, si tienen el balde y no, y bueno, está vacío, lo llenan de arena o de piedras, ¿ok? Es el mismo, mira. Por el gancho, ¿ok? Ahí lo acomodamos. El codo a la altura del hombro y estiro. Uh, qué más rico, ¿eh? También voy de brazo. Eso tengo de la silla. Ahí. El codo abajo. Oh, qué rico. Siempre recuerden. Siempre recuerden que deben de hidratarse, ¿ok? Y calculamos 30 segundos de recuperación. Cuando puedan, si es que pueden. Sí, sí pueden. Porque todo el mundo tiene... No. 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 La Biblia 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 La Biblia